Unos millones y al mundo le dedico mis canciones Bendigo a mi pueblo en el pecho llevo su nombre Seen starving niggas in the streets cruising for nestling With police beating you black searching for something You all in accept the crazy niggas when they bring you crap Put the metal to your face quick and that's how you live Pasado por lugares hermosos ollas y calles y emigrantes Guerreros buscan vidas ideales Lifestyle and rhythm of the gangsta The weed smoke, the fast life, the loveliest, the wildest Peep gang, real niggas moving silence This is for them killers, them hustlers and them robbers Square 9-5 motherfuckers grander for dollars So for pesos, coronas buscándose más que sobras True soldiers walkin' a bro, inventin' rules Spare knowledge, you can catch a couple jewels Joyas, su vida será como escoja uno más De la tierra o el que emerge de las sombras Sin quejas, solo luchando se corona Con esfuerzo será toda una estrella de su obra Nunca renuncié a mi vida Ni dejé que mi corazón no vea Se volvieron roble con las heridas Llevo alto tu nombre Brilla con el sol aquí en las lejanías Estrellas de la calle Entre el cielo y el suelo Magia contamina No expira Estrellas de la calle Caminando el mundo, sembrando semillas Estrellas de la calle Nunca renuncié a mi vida Han sikrer meg et evig liv så fort ordet er lagt på Han sikrer alt for meg og de for kompis jeg har dratt på Ikke noen pause, bare arbeid her i vår går Ingen kan fortelle meg en shit Han putt han låt hård I dette her jeg driver med på daglig basis Har ingenting for gitt For ingenting er gratis Kaller han her uvanlig For jeg er en av en million Som når ut i hele verden med min vin og tro For jeg er en kong med linje på spor Så varje gang penen treffer rake blir det stort Det ligger i min bror Plutsel stedet där jeg bor Får man til å fixe alt for dagen jeg møter min bror I què passa? Si quiero abrirle los ojos al ciego Enseñarle los caminos del tesoro Donde vengo Una entre miles Pero busca tus utiles Y ponte a trabajar en el proyecto de Año Nuevo Callejera evolución de la corrupta nación Sentía que olía a calder el avión Traía para Europa el maleto lleno de sueños Comida pa' mis chamos Y una ilusión que se convierte en hechos Otro minga del barrio Expandiendo el mensaje de su pueblo Hay que patinar para encontrar el queso Nunca renuncia mi vida Ni deje que mi corazón no ve Si volviera un roble por las heridas Llevo alto tu nombre Brilla con el sol aquí en las lejanías Estrellas de la calle Entre el cielo y el suelo Magia contamina No expira Estrellas de la calle Caminando el mundo Sembrando semillas Estrellas de la calle Nunca renuncia mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!